esencial el desayuno para los menores de edad, sobre todo para los estudiantes. Adelante Leti con la entrevista. Gracias Javi, sí, nos encontramos de forma virtual con Ana Altamirano, ella es nutricionista y vamos a tocar un tema clave para los padres, pero también para los chicos, porque siempre es importante antes de ir a estudiar un desayuno esencial para tener fuerzas, para tener energía y también para tener concentración. Bienvenida Ana, a Conversemos. ¿Qué tal Leti? Buenos días, buen día también para Javi, gracias por la invitación, precisamente en esta época de clases, todas las mamitas se ven preocupadas porque volvemos nuevamente al corre, corre de las mañanas y no sabemos cómo darles el desayuno adecuado y saludable a nuestros pequeños. ¿Cuáles son los elementos importantes para un desayuno? ¿Qué debe de contener como para que, obviamente tampoco ni se demore mucho en desayunar, sino que sea preciso y pueda tener la digestión adecuada, Ana? Así es Leti, bueno, tomando en cuenta que el desayuno es la primera comida y lo más importante a lo largo del día, necesitamos que el desayuno sea completo, equilibrado, variado, inocuo, que sea balanceado, que cumpla con todos estos requerimientos para que estemos seguras de que nuestros niños recibieron todos los nutrientes necesarios para el resto de su día. También buse en cuenta que nuestros niños nos pasaron 10, 12 horas en ayuno nocturno, en ayuno natural, porque están durmiendo, pero en la mañana ya necesitamos romper ese desayuno y darles energía, darles proteína, darles grasas a primera hora del día. Entonces, ¿cuál es el desayuno adecuado que nos puedes recomendar? Pero claro, algunos elementos que lo podamos diferir en el transcurso de la semana. Ok, Leti, vamos a transformar todo esto en nutrientes. Es importante que nos basemos en los tres macronutrientes que tenemos en nuestra alimentación, que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Cuando hablamos de proteína, necesitamos siempre hablar de proteínas de alto valor biológico. ¿Cuáles son estas? Las que provienen de los animales, por ejemplo, leche, huevos, carnes de origen animal, porque si optamos por proteínas vegetales, no tienen un aporte nutritivo en nuestra dieta. Seguido de esto, otro nutriente importante son las grasas. Las grasas, hasta los cinco años, los niños necesitan consumir colesterol. Pero a partir de esta edad ya podemos bajar un poquito ese colesterol e introducir otro tipo de grasas. Ustedes dirán, ¿pero qué nomás le puedo dar de grasas en el desayuno? Me parece un poco difícil. Pues no es tan difícil. Pueden optar por aguacatito, por mantequilla o, por ejemplo, por mantequilla ghee. La mantequilla ghee es una mantequilla clarificada, es pura. Nosotros en Vita, nuestra mantequilla es totalmente pura, porque hay algunas que son mezcladas y eso es lo importante, consumir pura sobre los huevitos, sobre el pancito, por ejemplo, o simplemente combinarlo con un poquito de aceite de oliva o alguna otra grasita, frutos secos, por ejemplo. Y el último nutriente que es el que nos da energía, es el que va a alimentar a las neuronas de nuestro cuerpo, son los hidratos de carbono. Estos son los que provienen de glucosa. Es decir, las neuronas en el cerebro necesitan su alimento, que son la glucosa. La glucosa proviene de los hidratos de carbono, que son la principal fuente de energía que obtiene el cuerpo. Es una energía inmediata y esto es lo que va a evitar que nuestros pequeños se queden dormidos durante las clases. Aquí entran todos los cereales integrales, las frutas, algunos vegetales también contienen este nutriente. Y lo importante es que encontremos un equilibrio entre estos tres componentes. Ahora, Ana, pero aquí salta la duda en cuál es el momento adecuado para darle ese desayuno. Y te lo pregunto porque de repente nos despertamos tarde, el expreso viene a una hora puntual, hay poco tiempo para comer. ¿Cuál es el momento adecuado? Una hora antes, dos horas antes de que nuestros hijos se vayan al colegio o a la escuela. Así es, de ti más bien, yo les digo esto a cargo de la organización familiar dentro de su dinámica familiar en las mañanas, pero siempre tomemos en cuenta que los niños al menos necesitan media hora para poder desayunar. Si esto implica que nosotros debemos acostar a nuestros pequeños más temprano desde el día anterior para que cumplan sus 10 a 12 horas de sueño, despertarles temprano para que puedan con calma vestirse, peinarse, alistar todos sus útiles. Y por último, desayunar. Podría ser, sí, antes de salir, para que no sea inmediatamente apenas se despierten. La mayoría de niños, y me pasa mucho con los pacientes en el consultorio, que apenas se despierten no tienen hambre porque a algunos les toca despertarse a las 5, a las 5 y media de la mañana para poder alcanzar, porque los expresos o los transportes les pasan a recoger a las 6, 6 y media de la mañana y es muy temprano. Pero sí es importante que al menos les proporcionemos en ese momento un batido, una bebida, que tenga todos estos nutrientes en un mismo vaso y que sea rápido de ingerir para que ellos no tengan que esperar hasta las 10, 10 y media de la mañana que ya viene su recreo. Exacto, y sabes que aquí también me hiciste recordar que, bueno, mi hija cuando se iba al colegio, efectivamente como despertaba muy temprano, lo que menos tenía era hambre. Y la verdad es que ella comenzó a decidir ir sin desayunar y esperaba hasta la hora de lunch. Esto tiene, me imagino, repercusiones a largo plazo hacer esta práctica, Ana. Así es, Leti. Y mi recomendación ante esto es que siempre empecemos desde el día anterior. Esta solución, esto va a solucionarse desde el día anterior. El día anterior necesitamos que los niños cenen o merienden a las 6 y media de la tarde hasta las 7 de la noche como máximo y que ellos ya puedan estar dormidos a las 8 de la noche. A partir de esta hora empezamos a mejorar su calidad de sueño. Es la mejor hora del sueño y también el momento donde ellos van a crecer porque van a procesar muy bien su hormona del crecimiento. Con esto logro que ellos desde las 6 y media de la tarde hasta las 6 y media de la mañana aproximadamente en promedio, ellos ya tienen 12 horas de vaciamiento en su pancita, ya no tienen la comida completa de la noche anterior ahí y ya tienen hambre. Entonces ahí yo aprovecho para darles de comer. Si mis hijos coman a las 10 de la noche la merienda, estoy segura que a las 6 de la mañana no van a querer comer y me preocuparía porque si es que cenan 7, 8 de la noche a 10 de la mañana son 12, 14 horas de ayuno que es demasiado para ellos porque ellos están en crecimiento. Sabes que muy, muy buenas recomendaciones. Ana, te agradecemos mucho por haber estado aquí en Conversemos y será para una próxima oportunidad porque hay muchos temas también que tocar sobre el desayuno nutricional que deben de recibir nuestros hijos. Estuvo con nosotros Ana Altamirano, nutricionista, aquí en Conversemos. En ese momento vamos a ver.